El defensa ecuatoriano de 25 años, Luis Segovia, es nuevo jugador del Botafogo de Brasil, con un vínculo que lo une hasta diciembre del 2025. El jugador salió de la cantera del Club Deportivo Nacional para después tener un paso super exitoso en Independiente del Valle, donde ganó dos Copas Sudamericanas, un título de Serie A y una Copa Ecuador. El defensor tendrá su primera experiencia en el balompié del extranjero.